hola qué tal amigos soy el mundo del canal maestro de informática de español bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video vamos con una herramienta muy útil les voy a enseñar a cómo hacer un reporte para que en la CFE cuando hay una falla de luz en tu domicilio o en tu cuadra o en tu colonia etc para que acudan lo más pronto posible a arreglarla sin necesidad de hacer una llamada al 071 que muchas veces está saturado o te dejan ahí en la línea entonces vamos a hacerlo más fácil vas a entrar al link que te voy a dejar como siempre la edición del video de antemano te digo que no ocupas estar dada en CFE contigo en CFE Online y descargas en una aplicación solamente entras en este link y en este caso aquí vas a poner primeramente tu número de servicio que consta de dos dígitos lo encuentras por ahí en el recibo no necesariamente tienes que ser el titular de la cuenta solamente pues que vivas en ese domicilio ya que coloques el número de servicio y también el correo electrónico vas a proceder a luego sigues acá en observaciones aquí necesariamente no tienes que poner detalladamente cuál es tu nombre cuál es tu color y todo porque con el número de servicio ahí identifican rápidamente la dirección si quieres ponerlo pues no pasa nada pero solamente hazlo de manera muy general qué es lo que está pasando aquí en este caso puse esta cuestión pero bueno tú ahí pones lo que tú quieras realmente pues este debe ser breve ahí porque te digo la dirección y todo pues ahí lo tienen grabado en su base de datos luego te pide por ahí la captacha de verificación algunas imágenes y ya las selecciones para que lo verifiques ya que lo tengas bueno va a aparecer aquí el nuestro robot para que le puedas dar en continuar en color verde para iniciar o empezar el reporte darle seguimiento al reporte y bueno aquí te va a aparecer el número de reporte en mi caso a mí como ya hice el reporte por también por el 071 aquí me dice que ya se hizo el reporte no tienes que estarlo haciendo cada rato con que lo hagas una vez se genera un código porque se asocia al número de servicio al domicilio ya no puedo estarlo reportando cada vez no sirve de nada reportarlo muchas veces y que eso quiere decir que van a venir más rápido no lo que sí sirve es que por ejemplo si a tus vecinos también se les fue de la cuadra y los conoces pues también diles que dan el reporte para poner un poquito más de presión saludos, ánimo, que sean de lo mejor hasta el próximo video saludos maestro de informática de español que sean de lo mejor